DATOS IMPORTANTES POR TU SALUD Enfermedad venosa crónica La enfermedad venosa crónica se define como el funcionamiento inadecuado de las válvulas de las venas ubicadas en las piernas y ocurre cuando éstas no devuelven sangre al corazón de manera eficiente. El padecimiento también provoca inflamación, cambios en la piel e incluso existe la posibilidad de la creación de una úlcera en la pierna. Los principales factores que conducen a un aumento de la presión venosa son EDAD AVANZADA ANTECEDENTES FAMILIARES DE ENFERMEDAD VENOSA ESTILO DE VIDA SEDENTARIA OBESIDAD Tabaquismo Así como anomalías congénitas. También es importante conocer las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad, que pueden ser las siguientes. PESADEZ Hinchazón Irritación Sequedad o cambios de coloración en la piel y calambres El tratamiento de la enfermedad venosa crónica comienza haciendo cambios a nuestro estilo de vida. Se recomienda, por lo tanto, hacer ejercicio, evitar estar de pie durante mucho tiempo, cuidar la piel con cremas especiales, además de evitar resequedad y fisuras para mantener la función de barrera de la piel. En algunos casos, puede ser necesario hacer una cirugía para mejorar el flujo sanguíneo. Datos importantes por tu salud PESADEZ PESADEZ